¡Súmate! Bernardo iba a la escuela a las 7 de la mañana, no llevaba el cinturón de seguridad, se lastimó las cervicales y el cerebro. La verdad es que cambia la vida muy fuerte, estuvo en coma 5 o 6 meses con respirador artificial, con bomba de alimentación, han sido 8 años, casi 8 años de rehabilitación respiratoria, para que pueda hablar, terapia de lenguaje, ha sido muy difícil. Aparentemente acaba de pasar unas curvas y no podía ir a mucha velocidad, pero no sabemos y él no se acuerda de nada, no se acuerda de como 3 meses antes de su accidente y su memoria inmediata la tiene mal, por ejemplo mañana no se acuerda que hoy estuvimos aquí. La verdad es que hemos recibido también apoyos de gente que no pensábamos recibirla, a veces ni la conocíamos siquiera, entonces yo creo que Dios es el que manda los apoyos. ¡Pónganme cinturón! ¡Porque sí pasa! ¡Porque sí pasa! ¡Nada más! ¡Súmate!